Hola de nuevo, imaginaos que hiciese eso siempre, sería muy patético. A ver, yo cuando era pequeña tenía un ordenador portátil así rojo, pero portátil estos que tenían una pantallita así súper pequeña en blanco y negro y que todo salía como cuadritos, o sea, súper antiguo, ¿vale? Yo soy del año 93, así que imaginaos. Entonces, a ver si mi hermano ve este vídeo, por favor, que comente abajo qué marca era, porque no me acuerdo. Pero cuando tú encendías el ordenador te decía, hola de nuevo, con nada súper robótica. Y es como que se me ha quedado eso grabado en la cabeza y siempre me viene a la mente y digo, tengo que decirlo algún día. Así que nada, ya está dicho. Este no es el vídeo que tenía pensado subir esta semana, pero como el que me tocaba me está costando mucho prepararlo y necesito más tiempo. He decidido subir este esta semana porque creo que os puede resultar muy útil también. Hoy os voy a contar 13 cosas que he aprendido en los 26 años que llevo de vida. He aprendido que al contrario de lo que muchos creen, la gente sí cambia. Ni os podéis imaginar lo que cambia. De hecho, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Cambiar. Porque si lo haces, significa que estás creciendo y encontrándote a ti mismo. Es importante que la prioridad de uno sea encontrarse a sí mismo. Experimentar, relacionarse con personas con distintos valores e ideales. Pero eso sí, jamás llegarás a encontrarte del todo. Te pasarás toda una vida intentando saber quién eres. Y te morirás sin saber esa respuesta en toda su totalidad. Esa es la sensación que a mí me da. Para mí, esa es la magia del autoconocimiento. Que no tiene fin. Es el único objetivo en el que por obligación te centras en el viaje, en el proceso. Porque el destino simplemente no existe. Es muy importante cuidar diariamente el cuerpo. Exfoliar, limpiar, hidratar la piel. Cuidarse el pelo con mascarillas, con aceites. Lavarse los dientes después de cada comida. Ir al médico y al psicólogo cuando es necesario. Incluso de forma habitual, sin tener ningún problema, también acudir al psicólogo. Y esto yo no lo digo porque sea psicóloga. En realidad, creo que puede parecer un poco raro que diga todo esto aquí. Pero creo que es algo muy importante en la vida. Que es el autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver mucho con el valor que nos damos a nosotros mismos. Y nuestro cuerpo también forma parte de nosotros. Muchas veces se critica a la gente que va mucho al gimnasio y todo esto. Y que se obsesiona con ello. Que tampoco es bueno obsesionarse. Pero es importante también trabajar la mente. Pero el cuerpo también quiero decir. Es como las dos cosas, ¿no? Es tener un término medio de las dos cosas. No hay que olvidar ni una ni la otra. Es importante comer saludable. Hacer ejercicio. Al igual que también que haya días que haces poco ejercicio, que te das caprichos y te tomas comida con mucha grasa. Quiero decir, tampoco hay que ser extremistas. Pero sí, en general, llevar una vida bastante saludable. Dormir las suficientes horas, las que tu cuerpo necesite para estar bien, también es muy importante. Y dice muchísimo de la autoestima y del valor que se da uno a sí mismo. Enriquece muchísimo vivir en otro país, al menos una temporada. Y cuando digo una temporada, me refiero a como mínimo dos meses, si ya estamos apurando mucho, sino tres meses. Dos, tres meses. Sobre todo si vas a vivir con gente o te vas a relacionar con gente que tiene una cultura muy distinta a la tuya. Porque así aprenderás que tu cultura no es el ombligo del mundo, ¿no? No es el centro del universo. Y sobre todo es importante ver a la gente de otras culturas como personas de las que aprender, de las que absorber información. No como un objetivo para criticar, sino para aprender. Porque igual que en muchos valores quizás no te sientas identificado, de otros puedes aprender muchísimo y darte cuenta que quizá deberías de empezar a comportarte más de esa forma, ¿no? Los padres no son superhéroes. Son personas como tú y como yo que han hecho las cosas lo mejor que han sabido y podido. Te puedes morir y los demás se pueden morir en cualquier momento. Cuando yo cualquier vez que digo algo así, a mí la gente, les juro que me mira raro. Pero es que yo tengo muy presente la muerte. Es que me parece esencial tener presente la muerte en la vida. De hecho, creo que tendría que dejar de ser un tabú ya porque creo que genera más estrés que lo sea. Porque digo esto lo de tener presente de que en cualquier momento te puedes morir o puede morir el otro. Esas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Que los enfados es mejor que no duren mucho. Enseguida pedir perdón o intentarte acercarte al otro, intentar entenderle o que te dé una explicación, ¿no? Depende de lo que haya pasado. Pero yo para mí considero que es algo importante que se resuelva cuando o estás decepcionado con alguien o no te hablas. Enseguida como dejar las cosas al menos en un cierto equilibrio. En plan, pues que se hable, pues ya no hablamos más. Se ha cortado la relación. Que quede claro y que la relación quede en paz más o menos. Porque nunca se sabe cuándo la muerte viene. Porque creo que eso puede generar bastante carga. Y es decir, joder, podía haberlo evitado, podríamos haber estado bien y tal. Así que es cierto que si sucede, somos humanos, cometemos errores, que eso también os quiero hablar. Simplemente no pasa nada y esa persona obviamente sabrá que la querías y todo eso. O tú sabes que esa persona la quería realmente. Pero yo qué sé, si se puede evitar además, yo creo que es una buena forma de así como motivarse para pedir perdón a la gente, tal, tal. Para que al final los conflictos no duren mucho, pues es una buena razón. Esto también va relacionado con lo anterior, que es que si quieres a alguien, se lo digas, se lo demuestres. Lo tienes claro, ¿no? Si lo sientes en las entrañas, demuéstralo y dilo. Yo esto es algo que siempre he hecho, siempre he demostrado y por eso lo aconsejo, porque lo he vivido en mis propias carnes. Mira que luego algunas personas pues me han hecho daño, incluso mucho daño, ¿no? Que dices, joder, después de todo lo que he demostrado y de todo el cariño que he dado, pum, no, atazo. Aún así, no, no me puedo arrepentir nunca. Quizá a lo mejor de haber dado demasiado, que también luego quiero hablar de eso. Pero de decirle tal cual mis sentimientos a una persona y demostrárselos jamás. Cuando tú revelas los sentimientos a alguien, incluso cuando no son correspondidos, es una liberación, es un acto de valentía. Eso solo lo hacen las personas fuertes, por lo tanto es algo digno de admirar, no es algo de lo que haya que avergonzarse. Por eso, por favor, arriesgaos a que os hagan daño. Abrios en canada hacia el otro si así lo sentís. Cuando lo dejáis con alguien, ¿no? Si llega ese momento que tan temido, ¿no? Puede no llegar. Pero en el caso de que llegue, porque supongo que la mayoría de vosotros pues habréis tenido relaciones y habréis sabido que pasa eso, ¿no? Que a veces el amor se acaba o incluso no se acaba, pero que las circunstancias te hacen separar de una persona. Puede pasar, ¿por qué no? Aunque llegue ese momento, que no tiene por qué hacerlo. Tío, que si lloras, que si estás sufriendo, es porque has amado a esa persona. Si no, no estarías así. Yo creo que amar, ¿no? El hecho de amar, incluso más diría amar sabiendo que en el futuro puedes sufrir, que te pueden hacer daño. Luchar por alguien hasta el final sin que te importen las consecuencias es una virtud que solo tienen las personas que tienen un par y los tienen bien puestos. No solo se aplica a esto, sino que también se aplica a los proyectos. Porque en realidad la relación es un proyecto en parte, ¿no? Podríamos decir así, pero bueno, me refiero al trabajo, ¿no? A empezar cosas, a ponerse a tope con una idea que tú tienes, ¿no? A materializarla sin saber lo que va a pasar, sin saber si va a salir bien, si no va a salir bien. Hazlo de verdad. Si te equivocas, aprendes. Y si aprendes, creces. Esto es muy importante. Aprender de los errores. E intentar no repetirlos. Las personas somos muy de repetir errores. Y esto es verdad, somos así. Yo siempre he pensado que si yo repito un error es porque tengo que volverlo a repetir. Es decir, es lo que tiene que pasar. No, este es mi proceso. Mi proceso es repetir el error tantas veces como sea necesario para darme cuenta. Pero otra cosa es cierta. Yo creo que muchas veces antes de volver a tomar una decisión que sabemos que no lo va a llevar al fracaso, porque ya lo he hecho a lo mejor dos veces o ya lo he hecho una vez y es que es obvio que te vaya, ¿no? Hay que pararse a pensar un poco y decir, vale, ¿qué voy a hacer? Está guay llevarse por los impulsos, por las emociones, pero creo que hay que hacer también... Tiene que haber un poco de equilibrio ahí. Creo que eso puede ayudar mucho a la persona. El respeto por uno mismo es la clave de todo. ¿Qué implica faltarse al respeto, no? ¿Qué sería faltarse al respeto? Pues mira, faltarse al respeto es sonreír cuando estás mal. Para mí eso sería infiel a tus emociones. Las estás traicionando. Otra cosa es no distanciarse de personas que nos están haciendo daño. Que no nos quieren tal y como somos. Que no nos valoran. No marcarles límites a los demás. Y dejar que hagan con nosotros lo que quieren. Hacer cosas que no van con nosotros, eso también es otra falta de respeto. O hacer cosas que no es que ya no vayan con nosotros, sino que ni siquiera queremos hacer. Y con esto incluyo estudios, trabajo, etc. Otra cosa que he aprendido muy importante es que no se puede tratar a nadie de la misma manera. Siempre sin perder nuestra esencia en el respeto hacia nosotros, tenemos que acercarnos al otro de forma que le demos un trato particular, especial. A ver, esto creo que tiene que ver bastante con la carrera de psicología, pero bueno, al menos es lo que he aprendido y a mí me es súper útil y creo que es algo beneficioso. Debemos intentar siempre escuchar al otro para ir conociéndolo, también observarlo, y ver cómo se relaciona él con el mundo, qué tipo de relaciones tiene, cómo se relaciona con las personas, cómo interactúa, sus manías, sus virtudes, sus carencias, incluso las carencias que piensa que tiene él mismo sobre todo. Y así tratarlo de forma que se sienta lo más cómodo o cómoda posible. Y facilitarle que pueda ser él mismo o ella misma. Hay que intentar no darlo todo por los demás de primeras. Creo que algo como ya pasándose es, por ejemplo, sacrificar siempre tu tiempo, o sea, tener como una persona, decir, si esta persona quiere de mí, dejo todo siempre lo que tengo y le ayudo. Una cosa es que esa persona tenga una emergencia o que realmente te necesite y que sea muy importante para ti, etc. Y lo que tengas que hacer tú no es muy importante, obviamente sí. Pero si tú tienes que hacer algo muy importante y esa persona te pide ayuda y es algo muy tonto, no puedes dejar de hacer esto tan importante. Supongo que me he explicado. Y luego, aparte de eso, en general, darlo todo con el tiempo, he aprendido que no sé hacer de primeras. Hay que pararse y conocer quién tienes delante. Conocer a qué personajillo tenemos aquí. Vamos a analizarlo bien, como he dicho antes, un poco. Y vamos a ver esta persona de qué va, ¿no? Necesito al menos un tiempo para conocer a esa persona. Y creo que se sabe, ¿no? El tiempo que se necesita es un poco, lo vas viendo. Vas orientándote a decir, ah, pues creo que todavía me falta por conocerlo más, todavía hay cosas que no me encajan, de tal. Llega un momento en el que dices, bueno, pues ya te tienes que al azar, ¿no? Voy a confiar. Pero de primera sí que esperar un poco, yo creo. Porque hay personas que en una semana ya han sacado toda la mierda y ha relucido. Entonces hay que esperarse al menos una semana, por lo menos. Yo me esperaría unos meses, yo creo, conociendo a la persona y decir, uy, ¿de qué va? Para ver a la persona con unos meses, llevan pasando distintas circunstancias, pues te pasa cuando estás mal, cuando necesitas algo, cuando el oye necesita algo. Vas viendo cómo actúa y si realmente esa persona es beneficiosa para ti, te aporta cosas o te resta. Tampoco es cuestión de que en veces te alejes demasiado de las personas y no confíes en ellas para nada. A ver, yo siempre he sido una persona como, tampoco, con mis cosas, no con los que me contaban el resto, pero con mis cosas he siempre sido quien me daba bastante igual contarlas. Y eso sí que es verdad que te acerca la gente, pero creo que hay ciertas cosas que no hay que contarlas y eso lo he aprendido con el tiempo. A ver, nunca le he contado todo, todo, pero no hay que contar tanto. O sea, no hay que desvelar todo de ti porque, esto siempre me lo ha dicho mi padre, ¿no? La mayoría de la gente que te vas a encontrar en este mundo es buena, pero también hay gente mala. Entonces, pues, es así y yo creo que muchas veces la gente, al menos como va a pasar a mí, luego utilizan cosas en tu contra, tal, tal, y dices, uy, entonces al final, muchas veces hay que callarse, punto, y confiar en pocas personas, que seguramente también te defraude a veces, pero es eso, tampoco es cuestión de no confiar en nadie y tal, porque hay que estar preparados un poco para todo. Por ejemplo, problemas de cuando tienes una pareja y también de tu familia, no hay que contarlos a todo el mundo. Yo creo que sobre todo es eso, porque implican también a más personas. Con tu pareja, los problemas que tengas, yo creo que se tienen que dar en tu pareja, tú puedes a amigos muy, muy íntimos, puedes contarles ciertas cosas a lo mejor más light, ¿no? Que sean como muy cotidianas de, ay, pues, que rabia, que no tal, ¿no? Cosas tal, pero cosas muy profundas y que tengan que ver también con cosas de la personalidad muy íntimas de la otra, no lo cuentes por ahí, yo eso no lo veo nada bien. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Todo lo que queráis comentar lo podéis comentar por aquí abajo. Para demostrarme que os ha gustado darle al like o también podéis decírmelo por aquí abajo. Las primeras personas que me comenten van a tener corazón y mi respuesta. El resto de comentarios los leo todos, pues los tengo en revisión para no darles al tic sin haberlos leído antes. Os dejo por aquí mi Instagram por si no queréis perderme la pista y saber vida cotidiana. Suscribíos por aquí si todavía no lo estáis, cuando lleguemos a 50.000 habrá una sorpresita. Y nada, nos vemos pronto.